La dura derrota del Barcelona, que terminó remontado y eliminado de la Supercopa Española ante el Atlético de Madrid. El europeo amigo de Cristiano Ronaldo, que sonó para River y Boca. ¿Y qué pasará con Icardi? ¿Se queda en Francia o vuelve a Italia? Barros Esqueloto quiere a Chicharito Hernández. ¿Y se juntan los mellizos Funes Mori en México? La curiosa conferencia del Chacho Caudet. La pelea entre AFA y Superliga por el calendario del torneo. Pinola no le teme a Riquelme, la cláusula especial que tendrá Centurión en Vélez. El fin de la novela de Gaich y San Lorenzo. Racing quiere a un deseo de Riquelme. El gesto de River con sus hinchas. Cardona se acerca a Boca, lo mejor del mercado de pases y mucho más. Buen día para todos, mi nombre es Juaco y bienvenidos a un nuevo resumen de este jueves. Con lo más destacado del partido entre el Barcelona y Atlético Madrid. Y con las mejores noticias, curiosidades y rumores de fichajes en este día. Así que sin más decir, no te olvides de suscribirte a esta gran comunidad del fútbol. Y ahora vamos con este gran video de hoy. Y arranquemos este video en Francia. El país donde ayer solo se habló de Mauro Icardi. Que convirtió un hat-trick por los cuartos de final de la Copa de Francia. Llegando a los 19 goles en 17 partidos. Una cifra enorme para el goleador que llegó al PSG hace menos de 6 meses a préstamo. Por el momento, el PSG quiere pagar su pase de 70 millones de euros. La única que pone en duda este fichaje es Wanda Nara. Su esposa y representante. Que cuenta que no la está pasando nada bien viajando desde París a Milan. Para poder cubrir sus trabajos en la televisión italiana. Los medios ya especulan que a Wanda le gustaría que Mauro juegue en la Juventus. Debido a la comodidad con su vida laboral y familiar. Pero Mauro la está rompiendo en Francia. Así que habrá que ver cuál es la última decisión. Para vos, ¿qué tendría que hacer Icardi? Otro que también la está rompiendo es Kylian Mbappé. Que partido a partido se supera. Y en el de ayer casi clava un golazo de Rabona. Que por centímetros no se transformó en uno de los mejores goles de su carrera. Y la verdad que era un golazo, ¿no? Y de este gran gesto técnico hubo un emotivo gesto de un hincha del Norwich de Inglaterra. Que falleció a sus 84 años. Y en su testamento les dejó 100 libras al club de toda su vida. Para que los jugadores del plantel se compren una cerveza y brinden en su honor. Y de estos emotivos deseos volvamos con el fútbol. Y comentemos el último deseo de Barros Esqueloto. Que tras la partida de Ibrahimovic quiere sumar a su ataque a Chicharito Hernández. El mexicano de 31 años por el que el Galaxy habría ofrecido 10 millones de euros al Sevilla. Que no lo tendrá en cuenta esta temporada. Y en medio de estos movimientos en México, el Rayados sueña con unir de nuevo a los mellizos Funes Mori. Y ya con Rogelio quiere ahora a Ramiro. El defensor del Villarreal que fue más suplente que titular en los últimos meses. ¿Y se cumplirá el deseo de Mohamed de juntar de nuevo a los dos ex-River? Igual dejemos a un lado por un momento las noticias y rumores. Y vamos nosotros con el partido del día. La otra semifinal de Supercopa Española. Entre el Barcelona, campeón de Liga. Y el Atlético Madrid, subcampeón del torneo. Un Barcelona que por cierto, ayer tuvo a Valverde y Busquets perdidos por Arabia Saudita. Donde casi se pierden el entrenamiento previo al partido. Por un malentendido. Ya que ambos debían asistir a la conferencia de prensa. Pero el chofer se confundió y los llevó a ver el encuentro entre el Real Madrid y Valencia. Y al percatarse de su error, ya con mucho tiempo de demora. Retrasaron la conferencia y el entrenamiento. Pero de demoras, no pierdamos tiempo. Y vamos de lleno con el partido. Que como todo Barça-Leti, el juego se mostró muy cerrado. Griezmann pudo abrir el marcador. Pero Oblak se hizo gigante bajo los tres palos. En un primer tiempo. Donde habría una polémica importante. Tras un grosero agarrón a Vidal en el área. Que el árbitro ignoró totalmente. Y los minutos pasaban. Y el clima se empezaba a calentar. Al punto que el joven Joao Félix se le paró a Luis Suárez y a Leo Messi por defender a los suyos. Y para la segunda parte, el Atlético solo necesitó 17 segundos. Para que Coque reciba un gran pase de correa y ponga el primero de la semifinal. Igual, la alegría colchonera solo duraba 5 minutos. Porque Messi, el verdugo del Atleti, diría presente en Arabia. Rematando una pelota que parecía controlada por los defensores. Para poner el 1-1. Y este gol sentiría mucho el Atlético. Y le abriría todos los caminos al Barcelona. Que a los pocos minutos, avisaba con otro gol de Messi. Que fue anulado por VAR por una mano en el medio. Pero a los 62 minutos, tras un centro. Suárez sacaba un misil con su cabeza. Que Oblak pudo evitar. Pero no el de Griezmann. Que cumplía con la ley del ex. Marcándole por primera vez a la Leti. Dando vuelta el resultado rápidamente. Igual, el equipo del Cholo no se daba por muerto. Y se encontró con un penal en los últimos 10. Que Morata no fallaría. Y encima, él mismo, 5 minutos más tarde. Le metió una tremenda asistencia a Angelito Correa. Que puso el tercero. En un partido que el Barcelona parecía que tenía controlado. Pero no lo liquidó. Y el Atlético, luchando hasta el final. Se quedó con el pase a la final. Donde se enfrentará contra el Real Madrid. Por una Supercopa. Donde increíblemente, ninguno de los dos fue campeón la temporada pasada. Mientras que en el Barcelona, suena más fuerte la destitución de Valverde. Como técnico del equipo. Y de este gran partido, nos toca ahora sacar vuelo hacia Sudamérica. Donde el Chacho Coudet, desde Brasil, protagonizó su primera conferencia de prensa en el año con el Inter. Con la particularidad que duró menos de 20 segundos. Muy breve. Buen año. Arranca un año con mucha ilusión. Con mucha esperanza que va a ser un gran año para Inter. Y bueno, ahora solo queda trabajar. Así que, muchas gracias por estar. Pero necesitamos ir a trabajar. Muchas gracias. Hasta luego. Y del Chacho, vamos hacia Argentina. Donde se armó una pelea interna entre la AFA y la Superliga. Por el calendario del torneo. Debido al Preolímpico de Colombia. Los clubes y la Asociación de Fútbol. Quieren que se postergue de fines de enero. Hacia comienzos de febrero. Pero la Superliga no piensa alterar un calendario. Que defiende que ya firmaron todos a mitad del 2019. Por el momento, ya hay varios clubes que tomaron su postura firme. San Lorenzo, Boca, Racing, Independiente, Lanús, Banfield, entre otros. Pidieron que se postergue. Mientras que River, Talleres y Atlético Tucumán. Por ahora, son los que piden que no se cambie nada. La Superliga, por su lado, ya aclaró que no va a alterar nada. Pero, ¿y para vos? ¿Qué sería lo justo? Y de estos problemas, que esperemos que se resuelvan. Nos metamos en el mercado de pases argentino. Donde Colón cerró a su segundo fichaje. Brian Fernández. El delantero de 25 años. Que firmó en condición de libre, tras su paso por Estados Unidos. Por 3 años y medio. Dejando atrás la fuerte oferta del fenebrache de Turquía. Con tal de cumplir su sueño de vestir la camiseta sabalera de la que es hincha de chiquito. Y con Brian cerrado, ahora Colón, por pedido del técnico, va por Sebastián Prediger. El volante central de Tigre de 33 años. Siguiendo en Santa Fe, Unión negocia con Newell's el fichaje de Brian Rivero. El mediocampista que no será tenido en cuenta por la lepra. El tatengue habría ofrecido un préstamo. Pero Newell's solo aceptaría una venta. Ya que tiene contrato solo hasta junio del 2020. Mientras que del otro lado de la vereda, Rosario Central, está cerca de perder a Matías Caruso. El defensor que, relegado de los planes del técnico, va a pagar su cláusula de 200 mil dólares. Para que le den su pase y se sume a Argentinos Juniors. Y hablando de cláusulas, se conoció la de Ricky Centurión en Vélez. Que llegaría desde Racing a préstamo por un año. Con una posible salida a los 6 meses. Por si surge algún problema o por si no se adapta al ritmo de Heinze. Pero además, en caso de que Centurión tenga alguna polémica extra futbolística. Una problemática con el club o con los jugadores del plantel. Y hasta problemas con su pareja o con alguna mujer. Sería despedido automáticamente del club. En Vélez confían en recuperarlo. Pero quieren dejar todo bien en claro. Y para vos, ¿cómo se portará Centurión en Liniers? Siguiendo con este mercado, Independiente trajo en silencio a un jugador desde Panamá. Se trata de Justin Simons. Un habilidoso volante polifuncional de 22 años. Que fue recomendado al rojo. Y ahora está a prueba de Puccineri y del técnico de la reserva. Que evaluarán sus condiciones. Y verán si está listo para el primer equipo o no. Por el momento, el jugador que ya debutó en la selección mayor de Panamá. Sorprendió por su manejo de pelota y pegada de tiros libres. Además, el zurdo puede jugar de enganche, de extremo, de mediocampista central y hasta de lateral. Y de Independiente, Defensa y Justicia confirmó la vuelta de Washington Camacho. El uruguayo de 33 años que llegó libre de México. Firmando por un año y medio para jugar la primera Copa Libertadores del Halcón. Ahora, el próximo apuntado del club de Varela es Rubén Bota. El atacante que rescindió su contrato con el ciclón. Y espera firmar como libre en los próximos días. Y con respecto a San Lorenzo, finalmente se terminó la novela por Gaich. El ciclón rechazó la última oferta del Brujas por considerarla insuficiente. Ya que el equipo de Bélgica se paró en 12 millones. Y Tinelli pretendía mínimo 15. Y sin un punto de acuerdo, decidió cancelar todas las negociaciones. Así que por ahora, Gaich se queda. Por lo pronto, se le subirá la cláusula de 15 a 20 millones de dólares. Evitando que se lo puedan llevar fácil al goleador de 20 años. Y del fin de la novela de Gaich, parecía que se abría otra para River y Boca. Porque ayer contábamos que el portugués Ricardo Cuaresma, muy amigo de Cristiano Ronaldo. Con el que arrancó sus inferiores en el Sporting de Lisboa. Y hasta pudo coronarse campeón varios años después de la Eurocopa. Sonaba para el Santos de Brasil. Bueno, ahora resulta que su nombre llegó a Argentina. Porque su representante, Oscar Díaz, que también maneja a Luis Leal de Newells. Confesó que quiere traer a Cuaresma al país. Específicamente a River o Boca. Aportando que en búsqueda de nuevos desafíos. La semana que viene, se le ofrecería a Donofrio y a Mial. Una bomba que estaba reventando en todos los portales nacionales e internacionales. Pero para lamento de muchos, el mismo Cuaresma, desde sus redes sociales, desmintió toda información sobre su supuesta llegada a Argentina. Aclarando encima que Oscar Díaz no es ni su representante. Igual, lo que no desmintió es el rumor que lo ponen Santos. Ilusionando a los hinchas brasileros con su posible llegada para jugar Copa Libertadores. Pero bueno, de esta bomba fallida, hablemos algo de Boca y su mercado de pases. Por lo pronto, el representante de Edwin Cardona confirmó el interés de Boca de traerlo nuevamente y el del colombiano de volver. Pero también aclaró que no es sencilla la negociación. Ya que la palabra final la dirá el Monterrey de México, dueño de su pase. Lo que no se confirmó desde México fue el interés del Cruz Azul por Huanchope Ávila. Un rumor que sonó mucho ayer en el país azteca y argentina. Pero finalmente, el DT del equipo le bajó el pulgar al delantero. Ávila no está dentro de las propuestas. No sé de dónde salió eso ni quién lo dijo. Porque no está dentro del radar. Al menos mío. Si la directiva toma otra decisión, bueno, ya es otra cosa. Si bien un extranjero tiene que ser de selección o al menos el mejor de su liga. Por el momento, la dirigencia mexicana no comentó si este rumor es real o no. Pero, ¿y qué pasará con Huanchope? ¿Se quedará? ¿Se irá? ¿A vos qué te gustaría que pase? Y el que sí se quiere quedar es Alexis McAllister. Que está a préstamo en Boca hasta junio. Pero él sueña con extender la sesión mucho más tiempo. Tengo un préstamo hasta junio y en junio Boca puede igualar cualquier oferta que haga cualquier otro equipo. La realidad como fue desde un principio. Pero bueno, obviamente que desde un principio sabía que por ahí era difícil que mi periodo en Boca se extienda más de un año. Ojalá, ojalá que se pueda extender porque como dije antes, yo disfruto mucho de estar acá. Pero bueno, es algo complicado. Y del deseo de Alexis, David Beskamp desea tener en su Inter Miami a Agustina Almendra. El prometedor mediocampista de 19 años por el que ya tendría armada una oferta de más de 10 millones de dólares por el 70% de su pase. Y desde Boca, esta oferta la analizarán detenidamente. Hay que tener en cuenta que Almendra tiene una cláusula de 30 millones de dólares. Y creen poder negociar un poco más por él. O hasta incluso esperar a un club más poderoso que se acerque a esta cláusula. Igual, tampoco es que quieren esperar tanto. Ya que Boca quiere reforzar el plantel y esta buena cifra le serviría para poder negociar por algún jugador. Por lo pronto, el último deseo del que se habla es por Paul Fernández, el mediocampista del Cruz Azul, que habría recibido la llamada de Riquelme donde él, encantado, habría aceptado volver. El tema que Boca no es el único que lo quiere. Porque recientemente se sumó Diego Milito para traerlo otra vez a Racing. El club del que se fue solo hace 6 meses dejando un gran recuerdo. Así que habrá que ver quién gana el duelo por el jugador. Y mientras sigue la danza de nombres, el ex arquero, hincha de Boca, Pablo Migliore, habló sobre los rumores, sacando pecho por la hinchada Zeneise y pidiendo que el equipo le gane a River. Un River que, por cierto, está tranquilo para este 2020. Y para Javier Pinola, aunque lo respeta mucho, aclaró que no cambia en nada la presencia de Riquelme de nuevo en Boca. Tal y como lo dijo en una entrevista con el diario Le. Pero además de esto, Pinola, mientras acordó de palabra su renovación con River, fue consultado por ESPN por la final de Libertadores y por su error en los últimos minutos. Realmente no volví a ver el partido. Tengo el partido en la cabeza. Pero ya te digo, trato de... no me miento a mí mismo, de decir, no, bueno, hice un gran partido. Sí, por los últimos tres minutos, cuando había que estar más frío, fallé y nada, me hago cargo. No, no, no tengo problema en reconocer. Como cuando me reconocen que hago cosas bien, también tengo que reconocer cuando hago las cosas mal, porque eso es lo que te hace mejorar individualmente y colectivamente. Y de las palabras del defensor, siguiendo con el tema renovación, Enzo Pérez habría dado su palabra de alargar el vínculo, mientras que Nacho Escoco le pidió a la dirigencia 60 días para negociarlo, debido a que quiere considerar su estado físico y el tema económico en Argentina. Y de renovaciones, por lo pronto, hoy River, en uno de sus últimos entrenamientos en los Andes, dejó que 500 hinchas vean de cerca las prácticas, como una forma de devolver el apoyo al plantel en toda esta semana. Mientras que la dirigencia resolvió viajar directamente el viernes de Neuquén a Uruguay, sin escala en Buenos Aires, para jugar el amistoso del sábado antenacional. Un encuentro que ya es muy esperado en suelo charrúa. Y con estas noticias, nosotros terminamos el video de hoy. Y lo que importa acá, como siempre, es vos. ¿Qué opinas? ¿Qué te pareció el partido entre el Barcelona y Atlético Madrid? ¿Quién se lo merecía ganar para vos? ¿Y qué pensás de Valverde como técnico del Barça? ¿Y quién te gustaría que sea su reemplazo? Y con respecto a Paul Fernández, ¿te gustaría que llegue a Boca? Decímelo en la caja de comentarios, el lugar del debate, donde no puede faltar tu opinión. Y no te olvides de suscribirte a este canal, donde vivimos el fútbol y la vida día a día. Mi nombre es Joaco, y nos vemos hasta el próximo video. Nos vemos y... ¡Chao! ¡Suscríbete!